Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes, me encuentro desde el Bienestar Familiar en el barrio La Floresta en Barranca Bermeja donde hay una familia preocupada por una menor de 12 años, identificada como Alison Rueda quien asegura que está desaparecida desde el pasado sábado a las 4 de la tarde y que la menor se encontraba aquí protegida por el Bienestar Familiar pero ellos aseguran que desde la desaparición de la menor no le dan ninguna información no dicen dónde está ni tampoco ayudan a la búsqueda de la menor precisamente me encuentro con la mamá de ella, María Castilla, es la madre de esta menor de 12 años de edad Mayra, quien nos va a hablar acerca de esto que está pasando esta familia en este momento y de la situación por la que atraviesan y el llamado que le hacen a las autoridades y también a la comunidad para que ayuden en búsqueda de esta menor Mayra, buenas tardes, cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja desde cuándo su hija está desaparecida y por qué mi hija está desaparecida desde el sábado a las 4 de la tarde estaba en el... en el... ¿cómo se dice? en el libro... en la casa del libro la tenía la madre sustituta y la niña salió de ahí y me avisaron hasta ayer lunes a las 7 de la mañana ¿no le han dicho por qué hasta ahora le avisaron? no, que porque la culpa la tiene la trabajadora social que porque no le informó a ellos acá de inmediato ¿cuál es el llamado entonces que usted le hace a las autoridades y qué le han dicho desde acá? yo solamente quiero que el bienestar y el defensor deán Carlos Mora me responda por mi hija porque él fue el que me la quitó y él me quitó las visitas el día jueves que yo tenía visitas con mi hija y no me la dejó ver y yo digo que por eso mi hija hizo eso porque nosotros estábamos esperando la visita hace 20 días ¿y no se sabe la menor cómo hizo para de pronto salir del lugar? ¿qué les dicen? no, no, dicen que la llevaron allá a la casa del libro y ella se salió pero no, no dicen más nada y que la policía está pendiente pero la policía no está pendiente de nada, ni ellos tampoco que salen de esa oficina yo necesito que ellos me respondan por mi hija ¿y hasta el momento ustedes no tienen de pronto algún indicio? ¿nadie se ha comunicado con ustedes de pronto para darle el paradero de su hija? no, no señora, nadie, nadie, nada, nosotros mantenemos aquí nada, no nos dicen absolutamente nada de la niña bueno, un número al que la comunidad pueda comunicarse con ustedes en dado caso que vean la niña, vean la fotografía que en este momento estamos dando a conocer a la comunidad autorizada por los padres de familia para ayudar con su ubicación ¿a qué número se pueden comunicar? al 320-482-6412 repitamos 320-482-6412 bueno Mayra, muchas gracias, es un clamor de una familia de Barranca Bermeja que está buscando a su hija, a la menor Alison Rueda, de 12 años de edad como ustedes lo escuchaban hace un momento, la mamá de ella, Mayra Castilla está haciendo el llamado a las autoridades, específicamente a las directivas de aquí del Bienestar Familiar para que ayuden con la búsqueda de la menor y respondan sobre esta situación nosotros hace unos segundos, hace unos minutos intentamos una respuesta por parte de las directivas de aquí del Bienestar Familiar, pero nos aseguran que están en reunión y hasta el momento no podemos ser atendidos por supuesto la familia espera que la comunidad a través del número que acabaron de dar a conocer pues llamen, les informen sobre el paradero de esta menor de tan solo 12 años de edad que está desaparecida recordamos desde el pasado sábado a las 4 de la tarde esto es todo por el momento, Marlon, usted tiene más en estudio con la cámara de Libardo Rueda, informó para Enlace Noticias desde el barrio La Floresta, Yajaira Porras